¿Qué es la convocatoria de Obras de Pequeño Formato? Tenemos a Alías Patakis, Mariana Torres y Simena Castillo. Cada grupo tiene un elenco, son obras de pequeño formato. En un principio para la convocatoria se presentaron 32 proyectos aspirantes para ser programados, de los cuales se seleccionaron 6, 3 que se programaron en otoño y 3 en primavera. La convocatoria estuvo dirigida a artistas y estudiantes avanzados. La idea es fomentar con este proyecto un poco la profesionalización de estudiantes avanzados de danza que pasen a ser bailarines y también combinarlos y ofrecerles el empuje de otros bailarines que tienen más experiencia. La idea era un poco combinar coreógrafos con experiencia, con bailarines emergentes, un poco fusionar eso. Es una propuesta muy buena, integra 3 estilos diferentes dentro de una misma óptica. Es una oportunidad para ver, por un precio accesible, 3 coreógrafas, las 3 de ellas muy buenas, algunas más emergentes y otras con más trayectoria, cada una con sus elencos y con sus propuestas para ofrecerle al público la mejor danza contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!